Palabras emotivas de Sergio Cun Agüero en su cuenta de Twitter y dijo Muy emocionado chicos por vivir este momento que ustedes hicieron posible junto a millones de argentinos Pase lo que pase, ojalá que todo lo mejor ya esté en la historia y el corazón de todos Vamos Argentina, carajo Y aún ahora 10 minutos estamos de la gran final del mundo Argentina vs Francia